J.J. y su coctel Caribe Escúchame un momento, que ya no sé ni cómo hablarte Atrás quedaron los intentos, y hoy quedan solo restos esparcidos por todas partes Si había presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa 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 Risa tu cementerio Para que entierres ese muerto Pero antes de irte, ven y devuélveme el tiempo Ahí te dejo los recuerdos Si había presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa 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 Coctel Caribe Se había presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa Se había presión en el cuerpo y en la boca, si las espinas eran menos que las rosas Y si lo bueno, si el bueno no se toca, porque mataste al amor A quemar ropa A quemar ropa A quemar ropa ¡Suscríbete al canal!